Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas ventosas y soleadas tardes acá en Buenos Aires. ¿Cómo les va? Gracias por estar otra vez junto a nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, lo que ya aburro, como siempre digo, no soy creativo, así que aburro con el gracias a los comentarios positivos que hay en el canal de Spotify o en los diferentes entornos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos nuevamente, ahí estamos nuevamente, me parece, ahí mandame tincho por chat a ver si estamos bien, se te corta ahora, ahora estamos bien, volvimos. Martín, perdón a los que están escuchando y viendo, perdón a los que están escuchando y viendo que tenemos un problema evidentemente técnico que es mío. Ahí está saliendo, sí, se escucha bien ahora, perfecto, muchísimas gracias. Estamos bien ahora, me dicen acá, bueno, por el chat, buenas tardes nuevamente, les agradezco. Hoy tuve un problema, un bajón tecnológico, un microcorte, pero conecté B-Connected, muchas gracias a los amigos de B-Connected que me dan internet de auxilio. Hoy sí me salvaron porque se acaba de cortar, como siempre digo, en lugar de usarlo desde el inicio, lo pongo ahora, tengo Wi-Fi portátil, así que buenísimo, muchísimas gracias a los amigos de B-Connected. Bueno, como les decía, mil pero mil gracias por estar en Spotify, ayer con el vivo que hicimos con Flor Burruchaga en LinkedIn Live, en Mujeres Generadoras, estuvo buenísima la participación, 560 personas participaron, como 40 estuvieron en la parte de las preguntas en vivo, así que muchísimas gracias. Bueno, después los comentarios positivos, y por Instagram, y bueno, Whatsapp, y todo lo que en los diferentes, hoy estuve en un grupo Vistage, y estuvieron viendo el programa, un grupo de empresarios, así que bueno, muchísimas gracias. Pincho de Estefano en la producción, muy pero muy buenas tardes, Javi en la operación, muchas gracias, a los hermanos Marbaso también, por abrirnos la puerta de Ecomedios. Si quieren mostrar un poquito la placa, para que nos sigan esta semana, colgamos mañana un nuevo episodio en Ideas Generadoras en Spotify, así que siempre ahí tienen contenidos, podcast de todo tipo, charlas profesionales, o temas que me van pidiendo, temas que vamos organizando desde la empresa, y los vamos colgando, así que bueno, estamos en contacto por ahí también, y lo que sí, les pido que por favor me pongan la placa, así presentamos a nuestro invitado de hoy, la entrevista con un número uno, buenísimo el caso de hoy, de un potente crecimiento, vamos, vamos con la placa, por favor, Javi. Eduardo Rodríguez Canedo, socio de Bifas, Carnes Premium, ¿cómo te va Eduardo? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por compartir tu tarde con nosotros, y darnos herramientas, y buenas noticias, porque me gusta cuando agarro un empresario, que en medio de semejante crisis, con una pandemia que estamos viviendo, en cuarentena todos, que mira, estamos creciendo, tenemos aperturas programadas, la verdad que felicitaciones, y bueno, obviamente contanos qué es Bife, así nos ponemos en tema todos. Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes, a la producción, a Martín, a vos, y bueno, poder contar un poco nuestra historia dentro de este momento de pandemia, que bueno, somos una de las empresas que gracias al rubro esencial ha crecido mucho. Bife, inicialmente, te cuento, surge como una idea de tres amigos de toda la vida, que siempre nos gustó el tema relacionado con el campo, tanto la agricultura como la ganadería, y con varios amigos también en común, relacionados siempre al rubro campo. Y entre charla va, charla viene, empezamos a idear una idea, a generar una idea, que era esta de abrir una carnicería, pero buscándole una vuelta de tuerca a lo que veíamos que un poco venía quedando en el tiempo, que era la carnicería tradicional, ¿no? Donde uno entraba y se encontraba con el carnicero, con el delantal todo manchado, o necesitaba ser amigo de él para llevarse el corte bueno. Entonces, creíamos que, en base también a algunos viajes que hemos hecho, y viendo que el concepto de lo envasado al vacío estaba muy bien aceptado en todas partes del mundo, inclusive acá ya venía creciendo mucho, en todo lo que es desde los puntos de venta, supermercados donde hay cosas envasadas al vacío, creíamos que eso cerraba una gran idea, que era, por un lado, tener carnicería sin ser carnicero, que no es menor, porque en el caso nuestro no se corta ni se elabora nada, viene ya todo cortado, porcionado o feteado, según el corte, desde el frigorífico, con lo cual, nuestro estilo de carnicería es pesar el corte, etiquetarlo, y generar una buena experiencia de compra, de venta, perdón, en el negocio. Y a eso le sumamos romper con ese mito de que si no sos amigo del carnicero, no te llevan lo mejor, y ahí es donde surge una alianza con un frigorífico, se llama frigorífico General Pico, donde trabaja, por un lado, nuestro amigo, y por otro lado, uno de los dueños, que son los que desarrollaron el lanzamiento de la marca Orapampa, esta marca, el beneficio puntual de esta marca es lo que lograron, que es la consistencia de la carne. Vos vas a entrar un bife, y lo que vas a encontrar es primero una trazabilidad de lo que estás llevando, y segundo un respaldo, que es muy importante en una carnicería, o sea, que el frigorífico que te la provee, sale en respaldo de la marca que vos vendés. Y dentro de eso, generar una consistencia que siempre te salga igual, que es esto de lograr que si vos vas, el carnicero siempre te da lo mejor. Claro, por eso todo el mundo se lleva el corte premium, o sea, todo el mundo se lleva lo mejor, no hay favoritismo, ni amigo, ni la propina, ni la cara, ni el guiñadito de ojo, no hay nada. O sea, acá todo el mundo se lleva lo mejor. No hace falta ser amigo del carnicero, vos buscás la entraña, y todas las entrañas son iguales, vos buscás milanesa y todas son iguales. ¿Por qué? Porque es un trabajo que hizo el frigorífico, en el cual generó distintos tipos de segmentación para calificar la carne, en el cual incluyó dos formas que no existen en Argentina, salvo en este frigorífico. En general la gente se califica en la hacienda a través de una cosa que se llama el palco uno, a ojo, de una persona idónea, y ellos a eso le agregaron un ecógrafo para mirar el animal, tanto vivo como muerto, y a su vez un sistema que se llama Tipicom, que tiene determinados ítems en los que segmentas y sirve para determinada calidad o no esa media red. Con lo cual, con esos tres puntos sumados, logró una diferencia y una consistencia dentro de sus productos que hacen que hoy vos logres tener esos pedazos que te digo, siempre buenos, y para todo el mundo los mismos. Muy bueno. Y aparte, tenés otros productos premium también, o sea, porque vi en las imágenes que venden, no sé, aceites premium, aceite de oliva, bueno, otras cosas, con bacalín, tenés alianzas con bacalín, con sucar, digamos, imagínate. Obviamente, claro, lo que tenemos en realidad es, nosotros, Bife, nos consideramos curadores de buenos productos. Que vos entres a Bife y que lo que nosotros consideramos que es la mejor carne vacuna, es tal, la mejor carne de cerdo, es tal, la mejor de cordero, y así determinados productos. No nos consideramos un almacén, no vas a encontrar variedad de subproductos, porque el fuerte nuestro es diferenciarnos con el potencial de la carne. La gente, tanto de cerdo, vacuna o de cordero, viene en busca de esa carne a un bife. Después, por supuesto, le generás un contenido para la vuelta, tanto del asado o del evento, tenemos un convenio con Ernesto Catena, con los vinos, con aceite de oliva, con los postres. Bueno, ahora actualizamos, estamos con la línea de impulsivos de Fredo, estamos uniendo café cabrales con las cápsulas. Estamos haciendo que dentro de la experiencia de compra de bife, en marcas del nivel que tenemos la carne, puedas llevarte una experiencia de compra más completa, sin dejar de ser una carnicería puntual. Ahí estábamos mirando justamente unas imágenes de, primero, lo linda que son las carnicerías, la explicación de los cortes, todas las heladeras con los balos, con la carne envasada en el vacío, y tenés, obviamente, una línea de caja, los subproductos. Me había confundido, yo dije, Zucardi, pensé que tenían los aceites de Zucardi por la botellita, se vio a lo lejos, pensé que eran los de suelo de Zucardi, y en un momento tenían Bacalín, puede ser, también, o... Exactamente, tuvimos Bacalín, que tiene unos productos espectaculares, y después, bueno, nos vino a ver la gente de Fredo, que lanzó la línea de impulsivos, y más que nada, bueno, tenía una logística para lograr la expansión de bife, que en su momento Bacalín, pobre, no la podía cumplir, la verdad que como productos son excelentes los dos, pero necesitábamos que todos los bife vos entres y encuentres las mismas opciones. Con lo cual, necesitábamos tener y hacer marca con los mismos productos. Y bueno, una de las cosas que nos llevó para el lado de Fredo es justamente que nos abastecía a todos los locales. Claro, eso, la logística para ustedes es fundamental, como así lo deben tener con el tema de la carne. ¿Cómo está con el pricing? O sea, con el, viste, la comparativa con la carnicería tradicional que ustedes son boutique. ¿Cómo viene el tema del pricing? Eso viene muy bien. La verdad que la gente, independientemente que ve el lindo local, nosotros tenemos tres variedades. ¿Qué quiere decir esto? El frigorífico desarrolló, dentro de su marca, califica por cuchillos gauchos el nivel de la carne. Y dentro de esos cuchillos gauchos, los segmenta por calidades. Entonces vos tenés una carne que se llama de tres cuchillos gauchos destacada que vendría a ser una carne cotidiana. ¿Qué quiere decir? Para todos los días. Que puede ser comparada con la mejor carne envasada al vacío del súper. Puede ser la hacienda premium, puede ser etiqueta negra o algún otro competidor. Perdón la voz, pero estoy cantando con mi hijo y se me fue. No tengo coronavirus. Y después tenemos una carne, cuatro cuchillos, que realmente en determinados cortes se nota el diferencial. Y es una carne boutique para que vos tengas la opción de llevarte una carne muy buena o una carne excelente. Entonces lo que logramos ahí es diferenciar los precios. Con respecto a la destacada, estamos dentro del mercado o hasta más baratos que en algunos casos. Y con respecto a la boutique, es un poco más cara, pero no deja de... No es cara. En el sentido que hoy una persona hace un asado en bife con ese nivel de carne y lo hace en otro lado. Y la diferencia por la calidad de carne en kilos es muy poca plata. No, aparte también en muchas horas están las carnicerías premium. Yo no digo la marca, pero te comenté, yo estoy en Pilar y hay un par de boutique y bueno, no eso. O sea, vos decís, bueno, quiero hacerme un Tomahawk, el Tibor. O sea, vas buscando esos tipos de cortes y bueno, no son los económicos justamente. Entonces me imagino que ahí ya competís de igual a igual, digamos también. Completamente, pero sumado a eso, sin desmerecer a los demás, lo que logró este frigorífico es primero para la planta para producir para nosotros, con lo cual nos corta unos tamaños súper chiquitos y prolijos que si vos ves otros competidores que venden carne en base al vacío, generalmente son cortes anatómicos muy grandes. Y el segundo punto es, aparte de la trazabilidad que está el respaldo del frigorífico, es la consistencia que te decía. Imagínate que entre que salimos cuesta lo mismo que en esa carnicería que me sigo en alguna que me nombrás, pero tenemos el diferencial de la consistencia del modo de trabajar este frigorífico, tanto en el tamaño de los cortes como en la selección. No son medias reses cualquiera, está seleccionado. Entonces, la consistencia es muy, muy, muy importante y hace que a vos siempre te salga igual. Y ese es nuestro fuerte hoy. Sí, no, la verdad que estamos viendo un poco de paca allí de ustedes, el valero de oso buco, el ojo de bife, yo todo ya, yo que soy de parrilla, tengo horno de barro, parrilla y asador. O sea, soy el chermito de la carne, así que en cualquier momento si viene el canje con ustedes, vamos, el canje con bife. Rápidamente. Qué bueno, qué bueno. Sabés que, quería preguntarte, bueno, cuántas sucursales tienen y sé que tenés un plan de apertura, estás por abrir ya en cualquier momento la sucursal número, no sé cuál. La número 11. Qué grande. La verdad que en pandemia tuvimos una explosión muy grande, tanto en lo que fue la marca como en el cambio del consumidor, ¿no? Porque la pandemia hizo que nos conozca mucha gente que ya nos conocía, la marca venía funcionando muy bien, pero la pandemia hizo que por ahí evite ir al supermercado, que ya tenía como automatizado esa compra y empezó a probar la carne. Y realmente no es porque es propia, pero cuando se prueba no hay vuelta atrás, porque por calidad, por precio, al no fallar, es como que vos te asegurás y decís, la carne la compro acá. Y eso generó mucha gente nueva que evitó ir al supermercado y por fiaca, por no entrar, por gente, por el virus y nos empezó a comprar y una vez que la conoció ya está, queda como cliente. La mejor publicidad es el boca en boca y es lo que se genera en cada local que abrimos y vos lo ves que al otro día de abrir un local te encontrás con alguien que compró una, decís cómo llegaste, comí un asado y lo de fulanito que me dijo que compró una carne en un bif. Y así se va generando. Hoy tenemos 11 locales con, la mayoría son franquicias y estamos con una proyección muy grande, pero la realidad es que hoy paramos un poco la pelota para reorganizarnos. sabemos que vienen épocas mejores de las que vinieron en el sentido de estacional y en el calor, con lo cual queremos estar asegurados del crecimiento que tuvimos, poder abastecerlo y en base a eso estando bien firmes seguir generando y abriendo puntos de venta que la verdad que está muy interesada la gente y tenemos muchas propuestas tanto propios como franquiciados. Sí, la verdad que estaba viendo cuál es el mínimo de metros cuadrados que necesita un franquiciado para trabajar con ustedes. Hay un promedio ahí que es más o menos de 40, 50 metros no son locales muy grandes. Antes de la pandemia te diría que hasta se podían encontrar locales más chicos pero hoy un poco mutó eso por el tema de agregar algunos subproductos que te hacen ganar la compra y te solucionen. Hoy la gente más allá de que tiene que estar relacionado a la carne la gente busca solucionar en lugares más cosas que antes con lo cual con un local de 40, 50 metros estás muy bien. Y el tema de la franquicia de ustedes comercializan independientemente de los valores y comercializan un sistema llave en mano o sea la persona acuerda con ustedes un valor y ustedes le instalan todo lo que estamos viendo en la foto las heladeras el producto bueno la decoración todo ya le dan llave en mano el local. Exactamente Juan nosotros lo que hacemos es estudiamos la zona la aconsejamos vemos el local una vez que está ok nosotros por un fin inicial y por el uso de marca le cobramos un monto y se le entrega el local completamente terminado listo para operar con el empleado capacitado con todo lo que incluye un local como si fuese un local nuevo abrir abre al otro día y automáticamente genera sus pedidos directamente y después se cobra un fin mensual de esa compra de carne por el convenio que tenemos con el frigorífico pero es un fin mensual mínimo que después se usa para el mantenimiento de la marca y todo pero después el planquiciado se maneja completamente directo con los proveedores que nosotros decimos y con todo obviamente el logro armado del negocio muy bueno muy bueno y esto y cómo manejan el marketing lo hacen interno o trabajan lo tercerizan como no lo tenemos tercerizado con Valentino una agencia y la verdad que están trabajando muy bien los chicos y estamos muy contentos así que en ese sentido estamos generando mucho contenido para los franquiciados para vos pensás que tenemos bastantes zonas completamente distintas claro a eso iba por eso te preguntaba cómo abarcan diferentes zonas uno en paseo otro en un local en la calle o sea bueno y zonas diversas la comunicación es diferente buscamos dentro de lo que somos sin cambiarnos llegar a la necesidad de cada zona de lo que está buscando en base a lo que es carnicería el tipo de corte el tipo de de cómo lo va a hacer si es una zona de parrilla de horno etcétera o en el caso tuyo que serían las tres me dijiste claro ahí está tenemos como te dije asador horno de barro y parrilla acá estamos tuve encuentros familia y amigos que está todo prendido al mismo tiempo así que me imaginé estamos a full me imaginé el horno de barro haciendo un vacío se me hace agua la boca ya te vamos a mandar te vamos a mandar para que pruebes si si aparte tenemos que seguir hablar con los chicos de tu agencia y tenemos que podemos hacer cosas con los vivos que tenemos y un diario digital tenemos radio tenemos un montón de canales de comunicación también llegamos a mucha gente por mes así que más allá del programa de radio acá en Ecomedios que buenísimo podemos hacer grandes cosas y divertidas la verdad te super agradezco y espero que tenerte dentro de poco sabiendo que van a abrir más locales cuando cuando ustedes decidan que bueno ya estudiamos ya analizamos ahora vamos por once más ahí que también tenerte acá y que nos cuentes o en otro de los envíos digitales que hacemos a ver si tenemos más más noticias de ustedes buenísimo obviamente en breve estamos inaugurando eso que te dije y cuando tengamos novedades ya las vamos a estar contando déjame bueno pedirte disculpas por la voz no por favor agradecerle a los oyentes esta humilde historia de bueno nada de tres amigos que armaron esto y que por suerte nada está funcionando bien y estamos muy contentos del producto que generamos no por favor primero se te escuchó y se vio bárbaro y segundo es importantísimo en este momento darle a la gente herramientas tips consejos o sea que escuchen un caso de alguien que está yendo bien que reconvierte que piensan en un negocio aunque no sea carnicero no importa o sea creo que son todas cosas que ayudan a pensar y a veces hasta tomar decisiones que lo que el propósito nuestro en todos los espacios que armamos con grupos generadores es eso viste que haya gente así como vos los número uno que cómo hacen los que hacen me gusta decir a mí o sea ustedes están haciendo cómo hacen y bueno contaste tu historia contaste el negocio le está yendo bien están por abrir hasta tuvieron que parar en una manera muy sencilla en una charla profesional dimos un montón de tips o sea hablaste de logística hablaste de proveedores hablaste de aperturas hablaste de negocios hablamos un poquito de marketing cómo lo ves en diferentes zonas para que la gente entienda cuando abrís un negocio a veces según la zona tenés que modificar el mensaje pero sin dejar la marca de lado construcción de marca o sea me gusta hacer tipo resumen de todo lo que fuimos hablando porque en un corto tiempo tiramos bombardeamos te exprimimos bastante te exprimimos bastante capaz que para vos es natural pero te aseguro que a la gente le aporta por los mensajes que después mandan la verdad que a todo el mundo le gusta y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado parte de tu tarde para compartir con nuestra audiencia agradezcan que tengo la voz así si no sigo hablando bueno Eduardo muchísimas gracias y bueno seguimos seguimos en contacto a todos saludos a los oyentes muchas gracias muchas gracias bueno estuvimos con Eduardo Rodríguez Canedo socio de Bifes Carne Premium la verdad un placer haber estado con él y vamos a la tanda Javi y Martín y después hablemos con nuestro próximo invitado en seguida volvemos con más información Generadores TV vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en UMINTDigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 es el momento de hablarte de cargo K-A-R-G-H-O y te lo deletreo porque tal vez no la conozcas pero es una aplicación 100% argentina creada en el 2018 con el fin de optimizar la contratación de fletes si vos con esta aplicación podés llamar un camión una camioneta un auto lo que necesites para transportar esa carga que está esperando en tu casa en tu empresa o en tu comercio vas a saber quién viene vas a saber cómo se traslada esa carga y lo seguro que llega la verdad que me pareció una aplicación muy piola no la conocía y está muy buena tiene dos opciones transporte para mi carga o carga para mi transporte la verdad que son dos buenas ideas por ahora funciona en la región metropolitana pero me dicen que dentro de muy poquito ya va a estar activa en Buenos Aires en Santa Fe en Córdoba en San Luis y en Mendoza bueno cargo es otra de las aplicaciones que llegó al mercado para quedarse y estoy seguro estoy seguro que la vas a utilizar bastante Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera en ONFIS vamos a cuidarte en ONFIS venimos a encontrarte PODES VERNOS EN VIVO EN ECOHD.COM.AR ECOHD.COM.AR CONÉCTATE CON NOSOTROS FACEBOOK.COM BARRA ECOMEDIOS 1220 HACER CRECER TU EMPRESA ES MÁS FÁCIL ESTANDO INFORMADO Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando GENERADORES TV MICAON 221 ESSIMAR Gracias por ver el video. 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 Gracias. Volvimos a la tanda. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué Carbono Cero? Se preguntarán justamente porque lo hacemos con bicicletas de carga, triciclos de carga, mejor dicho, eléctricos para hacer el e-commerce. Eso es básicamente Fully y, bueno, dos meses que arrancamos y estamos felices. Claro. Bueno, ahí me decís, son triciclos eléctricos que vos los ponés en las compañías, pero ¿para qué tipo de logística? ¿Qué tipo de carga? O sea, contanos bien, o sea, ¿cuál es tu cliente ideal y cómo es el servicio? Porque está bueno para que nosotros nos escuche a todo el entorno PYME, emprendedores. Ese es nuestro target y nuestro mercado, nuestro segmento. Está muy bien. Con empresas sustentables. Es la parte de su e-commerce dentro de CABA, por supuesto. Voy, buscamos el producto en los depósitos, en las empresas de estas empresas que te hablo y lo llevamos a cada uno de los clientes. Ese es básicamente el negocio que estamos haciendo ahora. Se sumó, por supuesto, esto es como una ola, ¿viste? Dentro de las empresas B, dentro de las empresas sustentables, se corre la ola y, bueno, ahora hacemos parte también del abastecimiento de ciertos negocios, como, por ejemplo, Cero Market, La Kemisterie, que ellos necesitan abastecer sus negocios para después hacer el e-commerce, que también lo hacemos, ¿no? Sería doble ahí. No está definido todavía en ninguna parte del mundo, y acá, cómo sería el negocio ideal de las bicicletas. Pero sí sabemos que la misión y la visión es descontaminar o hacer una ciudad, mejor dicho, más sustentable. Eso sin duda. Claro. Buenísimo. Y en todo sentido son eléctricas, no hay gente que tracciona sangre, ¿no? No, no, bueno, es una de las preguntas que nos hacen siempre, cuando estoy pedaleando yo a alguna de las chicas, que son las conductoras, siempre te dicen, no estás cargado, no. En realidad son bicicletas con un motor eléctrico asistido. Quiere decir que cuando vos pedalías, el motor arranca y te asiste. Por eso podemos llevar hasta 200, 250 kilos, dependiendo la cargobike, ¿no? Claro. Y cuánto, y bueno, ¿y también se va cargando cuando pedalean? ¿Cómo? Se va cargando, no se carga cuando pedalean. No, 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 no tenemos resuelto todavía eso. A ver, muchos me preguntaron cómo los autos, viste, de esos autos que cuando frenan se cargan. La realidad es que la bicicleta cuando frenás no tiene mucho impulso como para cargar una pila. Pero bueno, no, no, por ahora no. Van con una batería, tenés una serie de baterías desde 48 watts en adelante, dependiendo de la bicicleta, ¿verdad? Dependiendo de la carga del cliente, utilizamos una u otra. Y hay varios tipos de motores también, delantero, trasero, también dependiendo del tipo de bicicleta. Porque aparte estamos desarrollando bicicletas, ¿no? Ah, mirá que bueno, mirá. ¿Sabés qué? Bueno, todas estas preguntas justamente son para, por el tema de Empresas B, Empresas Sustentables, que hemos trabajado y hemos hablado con gente de Empresas B. De hecho, yo estuve en Huerta Coworking, en una de las charlas de Empresas B también. Bueno, por eso te digo, estaba con Pancho Murray, que es el presidente. Sí, sí. Bueno, Pancho José, nosotros hemos, mi socio lo ha mentoreado a las PAES desde inicio de Nende. Bueno, o sea, estamos en el mundillo este, entonces por eso te pregunto tanto. Bien. Es muy interesante el tema. Y por ahora están desarrollando en CABA, directo, en principio. Por ahora, en servicios estamos dándolos solo en CABA, por dos cuestiones. Una, la autonomía. Eso te iba a preguntar, ¿qué autonomía tenían? Esa era una de las preguntas. Bueno, la autonomía son de entre 45 y 60 kilómetros, dependiendo, por supuesto, la carga inicial que tuviste, la distancia y demás. Pero eso es un promedio que hacemos por día. Justamente por la falta de autonomía y la falta de infraestructura que hay en Gran Buenos Aires, hacemos directamente la última milla acá en CABA, por ahora. Después veremos cómo se va desarrollando y cómo lo van adoptando las distintas empresas, ¿verdad? Sí. ¿Y estás trabajando con Mercado Libre, con estas de Marketplace, así con una de estas? Sí, sí, sí. ¿O en realidad trabajas con clientes directos que operan con Mercado Libre? ¿O ya estás trabajando con las entregas directas de Mercado Libre? No, mirá, tuvimos justamente, ahora que me lo decís, Juan, la semana pasada, el jueves, tuvimos una primera reunión con Mercado Libre para ver cómo conjugábamos nuestra futura plataforma, porque bueno, la todavía la estamos terminando de desarrollar. Ya tuvimos acercamiento, pero no, por ahora estamos trabajando con empresas que tienen Mercado Libre, por supuesto, y nosotros a partir de ahora, a ver, porque la realidad es que con una Cargo Bike nosotros no tenemos competencia, por decirlo de alguna manera, ni en precio, ni en calidad con respecto. Bueno, la moto, por supuesto, no son competencias, porque la moto no tiene una capacidad de carga como nosotros, y la idea también es salir a competir, por decirlo de alguna manera, a los utilitarios, ¿no? Medianos y chicos. Ahí tenemos nuestras fortalezas, vamos por ciclovías, entonces es como que no pagamos patente, no pagamos seguro, no necesitamos ningún tipo de documentación adicional para poder operar con estas bicicletas. Claro, aparte, de hecho, protege el medio ambiente, por eso no están pagando impuestos en Cava, como tienen los vehículos híbridos, que no pagan patentes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ahí es donde, creo que, por ejemplo, Toyota tiene híbridos, no sé si algún otro, bueno, no sé qué otro, pero conozco la Toyota híbrida, bueno, todo lo que esté registrado en Ciudad de Buenos Aires no está pagando impuestos, entonces está en ese otro beneficio, y bueno, y el tema de, viste, las aplicaciones de, ustedes no entregan alimentos como un Rappi, como todo eso, ¿no? Porque eso también hay un tema ahí, una discusión contra todas estas aplicaciones por el alto costo que hay que volcarle a la comida, todos los dueños de establecimientos gastronómicos se quejan, digo, tal vez hay otro mercado de competencia, o es muy chico el margen, entonces no les conviene a ustedes. No, no es por un tema de márgenes, sino es un tema del nicho de negocio, digamos, ¿no? Básicamente no tenemos nada que ver nosotros con, muchas veces, a principios nos asociaban a Rappi, a Globo y demás. Nosotros no tenemos nada que ver, primero porque funcionamos como una empresa logística hecha y derecha, trabajamos nueve horas de lunes a viernes y cinco horas los sábados. No hacemos, no trabajamos sobre la inmediatez, tenemos una agenda, esta plataforma que te estoy hablando, que te contaba, no trabaja sobre la inmediatez, la idea es abastecer y darle un servicio de e-commerce lógico, sustentable a las empresas, pero no llevamos comida hecha específicamente. Porque aparte sería mucho menos ágil que lo que hace Globo, porque cada uno lleva una comida, si yo tengo que llevar 20 comidas o 50 o 60 que me entran perfectamente en una Cargo Bike, tardaría el triple, por supuesto. Entonces no, no tenemos nada que ver, no trabajamos de noche, los conductores no manejan efectivo, es otro tipo de negocio. No, no, pero está buenísimo, y cualquier empresa, ¿cómo los ubican a ustedes? Pues, bueno, cualquiera que nos esté escuchando, que nos esté viendo ahora en vivo, o que lo vea grabado luego, dice, mira, me interesa la parte del cálculo de la última milla, cuando yo sé que tengo una corta distancia, estoy en Cava, tengo que ir de un local mío al otro, o sea, tengo que distribuir cosas, bueno, todas estas cosas, o sea, ¿cuál es tu cliente ideal y cómo los ubican a ustedes, no? Como para poder consultarnos. Nos ubican a través de Instagram, Twitter, la página mismo, ahora les dejo si quieren el tema, pero ponen Fully y aparece, y dentro de poquito vamos a tener la aplicación, que no es una aplicación como la de Globo, insisto, porque a veces la gente piensa, no, no, es una aplicación donde se llenan los datos de la carga, la empresa, pero muy bien decís vos, es eso el negocio de Fully, el nicho de Fully, es lo que hacen las empresas, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que viene a nuevo ahora, justamente, la nueva equipaje, que es una empresa que justo tiene los siete locales, o seis locales que tiene, los tiene el microcentro. Estamos armando todas unas pruebas, aparte de su e-commerce, que ya lo hacemos, estamos armando una prueba para abastecer esos seis locales en el microcentro, Fully lo puede hacer muchísimo más ágil, muchísimo más rápido, y por supuesto sin contaminar. Esa es la idea, esa es la idea de las Argo Bikes en Buenos Aires. Qué bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de ustedes con unas bicicletas negras, con el carrito atrás ahí, muy interesante, con el branding, con Fully. Acá está dicho, tienda de jugos delicatessen, más Fully, qué bueno. ¿Y las bicis qué marcas son? Porque viene un hombre largo. Las bicis tenés de Leicester, las bicis están fabricadas acá, tenés de Leicester, que es una fábrica, que es la fábrica de Rosario, y después tenemos, estamos armando acá, dos prototipos de cuatro ruedas, con doble capacidad de carga, más largas, el mismo ancho, pero más largas y más altas, con un motor trasero, nada, cosas que estamos haciendo acá de a poquito, pero estamos en Argentina, por supuesto. No, no, no entendí, no entendí a qué te refieres. Nada, bueno, qué sé yo, es así. Y bueno, lo único que es importado, obviamente, es el motor, el motor y la batería, ¿no? Por ahora, porque se están haciendo, hay emprendimientos en Córdoba, por lo menos baterías, con el litio argentino, y está muy bueno, yo ya me comuniqué de a poco, pero vamos, vamos. Sí, ojalá, ojalá que se pueda hacer todo acá, y que lo puedan desarrollar ustedes, y hasta después, más allá de que sea para la empresa, hasta tener un nuevo negocio de comercializar lo que el desarrollo... Por supuesto. El desarrollo registrado de ustedes. Ahí recién, como estamos viendo, las imágenes apareció de La Hoya, que de La Hoya también es gente que conocemos, que hemos entrevistado. Andrea, sí. Andrea, sí, 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 así que buena onda que trabajen con ellas, una divina, y bueno, de hecho estamos por hacer un Instagram Live, algo así con ellas. Mirá, hoy el 90% de las empresas sustentables que estamos trabajando nosotros, por lo menos, están creadas, fundadas y dirigidas por mujeres. No es un dato menor. Mirá, qué bueno. No es un dato menor. Y está buenísimo, y está buenísimo que sea así. Mirá vos, qué bueno. Ahí después, si querés, pasarle un listado a Martín, porque nosotros los lunes estamos haciendo en LinkedIn Live Mujeres Generadoras. Hacemos charlas profesionales con, viste, LinkedIn, que es en vivo, que no lo tiene todo el mundo, entonces es diferente al Facebook, es diferente al Instagram. Bueno, como por suerte lo tenemos, entonces nos diferenciamos, por eso estamos haciendo un programa que es Mujeres Generadoras los lunes, igual los jueves hacemos mano a mano como en casa, también entrevistamos a empresarios y empresarias de todo tipo, pero los lunes es exclusivo para la mujer, para que haya justamente, dejar un mensaje que haya más mujeres empresarias, más mujeres emprendedoras. Hay un montón, hay un montón y cosas. Pero está buenísimo que, si querés, para poder entrevistarlas y darles difusión, con todo gusto lo hacen, porque es un espacio justamente para eso. Así que si tenés ganas, ya que trabajan con vos, pasale a Mar Lucho, que es un genio, y nos ayuda a generar contenido y a darles difusión a ellas, obviamente. Bien, dale, sin duda, sin duda porque tienen cosas maravillosas, hacen cosas maravillosas. Sí, 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 sí. Bueno, y de la olla es un producto de la hostia. Sí, sí. Los coloquios desde sus inicios, valga la redundancia, en inicia, en inicia la institución de emprendedores. Ahí nos conocimos cuando empezamos con la idea, o sea, hace varios años atrás. Así que, bueno, re buena gente, bueno, y me felicito. Ojalá tenerte pronto con el desarrollo de la bici y que nos estés contando, bueno, ya se hizo todo en Argentina, ya la estamos lanzando, la estamos usando. O sea, cuando quieras... No, sí, sí. Yo creo que, mirá, sí, sí, sin duda. Ya le había comentado a Martín. Sin duda, la idea de presentar la primera bicicleta de carga fabricada en Argentina y en la región va a salir desde acá. Tengo muchas ganas. Mi ansiedad no me deja esperar, por supuesto. Mi socio me mira y me quiere matar. Pero, nada. Porque aparte sobran las capacidades. Juan, en Argentina, lo que falta, obviamente, siempre es apoyo, es continuidad, pero independientemente de lo que quieran pensar cada uno, siempre falta lo mismo. Pero sobran capacidades. Yo me he encontrado estos tres meses, cuatro, en realidad empezamos hace dos, pero hace cuatro o cinco que estamos con la idea, logramos cerrar todo. Me he encontrado con gente no capaz, mucho más que capaz. que no tiene las oportunidades, sin duda. Claro. Y acá, otra para ir cerrando, ya que se nos vuela el programa, el tiempo es tirano. Dale, dale. Que están tratando de incorporar el 90% de mujeres y personas transgénero para ser agentes ustedes, los agentes de cambio, más allá del medio ambiente, sino para crear así estrategias y entornos disruptivos para que sea todo más inclusivo. Exacto. En realidad ya son el 90% mujeres conductoras y las profesionales que trabajan junto a nosotros en prensa, operación y sustentabilidad. Sí, la idea es un poco mostrar que en un rubro que es exclusivo de hombres, porque es carga, porque creen que... Mostrar qué se puede hacer con una perspectiva de género. Esa es la idea de Fuli. O la filosofía. Sí, 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 pero aparte está bueno porque es un ser agente de cambio, no solamente por el tema de huella de carbono, no solamente el tema de medio ambiente, sino también para la inclusión. Así que, la verdad, felicitaciones, que sea con muchísimos éxitos. Y bueno, espero tenerte, como te digo, a vos, a tus socios. Tenemos, si querés, a los dos juntos con el tema de las bicis cuando las estén lanzando o cuando ya tengan más clientes y el plantel o algo nuevo para contarnos. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias a ustedes y éxitos en lo que hagan y estamos en contacto. Por favor, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, saludito. Bueno, la verdad, otro lujo que nos dimos, Ramiro Serviño, el fundador y director de Fuli, Carbono Cero, un gusto haber charlado con él. Y bueno, se nos voló el tiempo, como digo siempre, es muy tirano con nosotros porque deberíamos tener un programa mucho más largo y disfrutar más de estos casos. Pero bueno, les pido que se metan, que nos sigan, que nos pidan temas a tratar en Spotify, en nuestro canal Ideas Generadoras. La verdad que estamos muy contentos de llevarlo adelante y de colgar charlas, conversaciones que traten de inspirar y darle algo de contenido que nos ayude a pensar, que es el propósito de nuestro programa. Quiero agradecer a Javi, a Tincho y a Stefano, a todo el equipo de Grupo Generadores, a los Marvazo, como siempre, y bueno, y por supuesto a Haz, Sofi y Margie, que me acompañan toda la vida y en las locuras que siempre encaramos. Como dice el papá, está medio loquito, así que siempre estamos con cosas nuevas y pronto vamos a tener más proyectos para contarnos. Así que les agradezco muchísimo, les deseo que tengan una excelente semana, nos vemos y nos escuchamos el martes próximo de 16 a 17 en Generadores TV y nos vamos con la placa de Spotify Ideas Generadoras y les deseo una excelente semana y hasta el martes próximo. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Gracias! 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 Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas Buena semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios